Siguen todos en su jaula y ya abren las compuertas y están en carrera a la delantera Rodriguito cuando se acercan a la primera curva a un cuerpo al frente y caro adentro al segundo lugar a un cuerpo en el tercero mi amigo Pepe cuatro cuerpos más atrás a cinco en el cuarto lugar queda capotero más atrás los ejemplares trianito y primer almirante último entrando en la recta lejana y caro a la delantera despega cuerpo y medio cuando se acercan a los mil metros vuelve a la carga afuera Rodriguito estos luchan la delantera al pasar el poste de los mil metros y a sólo un cuerpo adelanta desde el tercero mi amigo Pepe cinco cuerpos más atrás capotero sigue en el cuarto lugar se acercan al poste de los 700 metros Rodriguito un cuerpo al frente mi amigo Pepe hasta acá afuera en el segundo lugar a medio y caro al tercero a dos en el cuarto lugar está capotero seis más atrás corre en el quinto lugar trianito y último siete cuerpos más atrás primer almirante cuando van a los 400 metros finales pasa la delantera mi amigo Pepe entrando en la recta final mi amigo Pepe dos cuerpos al frente capotero para el segundo lugar en el tercero se coloca a la parte de afuera trianito aquí en los 125 finales mi amigo Pepe el pescuezo en la delantera ataca afuera capotero a un cuerpo trianito en el tercero están llegando a la meta capotero por cabeza el segundo cerradamente ahí mi amigo Pepe sobre trianito el resto atrás con ícaro en el último lugar 3 Sí Y 5 7 5 7 7